Enviado especial para la crisis venezolana alertó que cualquier límite del régimen de Nicolás Maduro a la operación antinarcótico que realizará Estados Unidos en el Caribe será respondido oportunamente. Orián Brito tiene sus declaraciones. Hola, buenas tardes. Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, alertó que si el régimen de Nicolás Maduro no acepta el marco de transición para Venezuela, desde la próxima semana se podría sentir con mucha más fuerza no solo la presión, sino el deterioro económico y político en Venezuela. Estados Unidos responderá a cualquier obstáculo que el régimen de Nicolás Maduro coloque a la gran operación antinarcóticos que ayer anunció el presidente Donald Trump en aguas del Caribe, muy cerca de Venezuela. Así lo informó telefónicamente Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para la crisis en ese país. Los presupuestos de las fuerzas militares son más que insuficientes y que no podrían hacerlo bien y si le hicieran tendrían problemas con Estados Unidos. Hace unas horas el gobernante Nicolás Maduro desestimó el operativo. Están tratando de desviar la atención creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz, con buen pulso, atendiendo la pandemia, controlando la pandemia y Estados Unidos es una crisis humanitaria. Es una manipulación horrorosa, miserable de Donald Trump para tratar de desviar la atención. No lo logró. Esta operación contra el narcotráfico, en la que también participan 22 países e incluyen las costas del Pacífico, busca entre otras cosas cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro. Así lo dijo el propio secretario de Defensa, Mark Esper. Los actores corruptos como el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela dependen de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder opresivo. Otro que reaccionó al operativo aéreo y marítimo fue el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que no optó por amenazar a los ciudadanos venezolanos que lo celebran. Una recomendación a los escuáleos que andan contenticos, porque el que vienen los marines en los barcos, le están echando una vaina a ustedes. Les están echando una vaina a ustedes, porque eso van a poner un pie aquí y cuando pongan un pie aquí nosotros vamos por ustedes. También Elliot Abrams informó que era previsible que el régimen de Nicolás Maduro rechazara la propuesta para un gobierno de transición que hizo esta semana a Estados Unidos. Al respecto, adelantó que la oferta sigue en pie y que en posibles elecciones presidenciales libres y creíbles, tanto Guaidó como Nicolás Maduro podrían medirse. Pero aclaró que aceptar el plan no significaría que los cargos que el Departamento de Justicia impuso sobre Maduro por conspiración para traficar droga serán levantados. Esos son cargos penales muy graves y no hay nada más grave ni más serio que eso. Elliot Abrams además envió un mensaje a Rusia que en caso de que la compañía rusa Rosneft deje de operar en Venezuela, existe la posibilidad de que se levanten las sanciones en su contra. Para América Noticias les informó Orián Brito.